Cañones de agua, balas de goma y munición real. Así dispersó la policía las protestas que han congregado un día más a decenas de miles de personas contra la Junta Militar en Birmania. En la capital, Naypyiddo, resultaron heridas al menos siete personas, según un portavoz del partido de la depuesta, líder Aung San Suu Kyi. Una represión que coincide con el anuncio por parte de la primera ministra neozelandesa de cortar toda relación con la Junta Militar birmana. Habla Jacinda Arden. Una de las cosas que podemos hacer es suspender ese diálogo de alto nivel a nivel político. Podemos establecer prohibiciones de viaje y podemos asegurarnos de que la financiación de la ayuda que destinamos a Birmania no apoya de ninguna manera al régimen militar. Desde el levantamiento militar, al menos 170 personas han sido detenidas, la mayoría del partido liderado por Suu Kyi, aunque 18 ya han sido puestas en libertad. Gracias. Gracias.